Soledad 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 Te lo encuentres, dame un pantalón entre la gente Llévatelo de la mano y enciende el sanzu marco Y su velo, pantalón, amor, y se quiera Gracias a Dios, Dios te sienta esto Que me entiende aquí sin aliento Soledad, 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 da tu amor Yo quiero luego, hasta que se quita lo que siento Soledad, 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 da tu amor Yo quiero imploro y te espera, pero a todo Soledad 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 Soledad